Esta es la calle 6, una calle prácticamente principal. ¿Por qué principal? Porque ahí conecta prácticamente a la escuela secundaria. O sea, al final de la imagen está la escuela. La escuela secundaria 390, exactamente. Son prácticamente, vamos a empezar con 450 metros de estabilizado granular. Eso ya empezamos ayer, estamos trabajando, prácticamente mañana vamos a terminar una cuadra. Eso es con un fondo de obra menor de 2021 que va conjuntamente con la vereda La Plaza. Ah, bien. Eso que vos dijiste eran dos proyectos juntos. Dos proyectos juntos. Eso se va a hacer un estabilizado granular, 450 metros el primer tramo. Y después, desde la calle 11... Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Sí, donde termina la imagen es donde se termina ese primer tramo con ese fondo de obras menores, 20... 20-21. 20-21, que es prácticamente detrás de la comuna. Exactamente. Bien detrás de la comuna. Esta es la calle, la filmamos en su totalidad porque son muchas cuadras que necesitan una inversión importante y un trabajo que desde la comuna se hace con personal y maquinaria propia. Sí, 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 con personal y maquinaria propia, exactamente. Muy bien. Así que el tramo, ahí estamos llegando prácticamente a la calle 11, que está en la esquina de Maestranza. Y lo que vemos a la izquierda es el reservorio del agua de la Cuéduca. Exactamente. ¡Gracias!